Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Buena? Hola. Mira, la de las que va muerto. Vale, cuando llegáis se pega un martillazo. Cuidado que están disparando. Va, tres, dos, uno. Ah, pues muy bien, me ha matado el wildbang. Me mata. Me han cargado. Me han cargado, ¿no? Sí, sí, segurísimo. Los otros, ¿no? Este juego no se puede jugar, tío. A día de hoy no se puede jugar este puto juego. Es que no puede ser, es que esto es súper frustrante. Yo lo siento mucho por el chat, esto es súper frustrante. Es que no se puede hacer nada. Sí, sí, no, la Libby la va cargada. Si a mí me ha disparado. No, y la Libby también. Sí, sí, también. No, y la Libby. No, y la Libby. Cuidado por las gachas en el meeting. No hay huevo. 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 ¿Detrás del escudo? Sí, justo el escudo. Está piqueando aquí, eh. La litera, al fondo lo han visto. ¿De qué va? No. Ahí se lo está busteando. Qué pena. No habrá podido haber hecho. Está matado el que está en buste. Y... Y sin más. No. Pero el resto, na. Hay alambre. Hay uno en Pilar. Hay otro en... Otro en Bit. ¿Cuánto te encuentras en cada partida? Más o menos. Yo creo que la media hoy es cada partida. Pero una vez por stream, un cheto me cae seguro. 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 me da igual van tío venga va pedazo de bot que malo eres malisimo este viene el guard este es el cargado no? si, yo tambien no hay rotacion que malo es que malos son tío conchitos este es raro el dibujo del escudo si verdad el monte el hapo que genial hay que abrir es lo unico vale sigue cerrado aqui pero sin reforzar cuidado ya se hay alguna en la puerta ya han cerrado aqui puedes fuzearlo dos, tres y para de cadera hay uno en pilar pusea uno pusea uno pusea uno otro miguel otro miguel otro planta planta se puede tengo uno en nevera eh uno en nevera un seto nevera planta si no si no ponla aqui sin reforzar tío y disparamos por arriba si si el de aqui nos cubrimos con esto ya esta le disparamos a los pies ponla ahi de pie de pie la que nos va a caer vienen por main todos con back uy el back monti se va por abajo muévete claro claro que ibais a hacer este de cuatro no 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 para que? cuidado que el back uno en la mira por abajo el back es que no podemos cubrir blanca porque es todo el suelo rompible creo que puede estar ilio esta ilio la llana creo eh ilio la llana en el paseo blanca uno eh viene blanca tiene montaña y lío en el master dos con miguel monti y otro mas si pero esos dan igual donde esta el cheto que es el que hay que buscar abajo la mira esta rota bueno tengo al monti por aqui hay que matar tío blanca es voy a por es que hay que matar al cheto esta ahi abajo la montaña se quita el pulso oh dios era un 360 ya tío ya es que lo estoy buscando para eso pero cuidado que me ha entrado un punto creo si estan por un punto a ver a ti te mato no ahi se cubrio no joder wallbangs tío mira encima lleva me cago en la puta lleva aimblock este anti recoil aguanta aguanta tengo pixel aguanta aguanta ahi tapeao no se si eres montaña esta suelo eh lo cargo son dos no el pipo y el rafi ten cuidado el muerto tiene la camara de torre por un casual si os quiero no me va uno por ti la hiela a ver ha roto la cam huye porque vengo yo huye huye me quedo sin cams eh yo cubro main eh monti en main creo que os da uno por main o dos por main con otro mas vale voy voy que al monte yo le puedo quitar el defu al monte te lo puedes cargar eh muerto va de chill eh que tenemos bastante ventaja ahora tenemos el defu es que tío pero es que vaya cheater se me hacen mierdas eh el cheater esta en midi que tiene la calienta de un freezer vale pero pique a lemi eh no es que me va a tirar un que baja cabrón es que me va a tirar una net es que me tira la puta net pero da igual si saca la net me mata tío me la tira desde arriba si ve si matas a esa es gano a ver por dónde vienen los trozos mierdas es un problema abren la hatch este es uno de los cargados seguro se cruza no se vuelve 2 es una cali eso es un problema granada se ha atropeado uno delante delante no se quema por los pelos 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 no se quema por los pelos